Con la puesta en marcha de un software que permite avanzar con celeridad y eficacia en la auditoría de cuentas médicas de servicios prestados por EPS e IPS desde hace más de 5 años a usuarios que no estaban en el sistema de seguridad social en salud, el gobernador Luis Alberto Monsalvo adelanta su plan de saneamiento financiero para el sector de salud en el CESAR. El compromiso con el departamento del CESAR es hacerlo mejor. Es por eso que todas las dimensiones de la Secretaría de Salud continúan trabajando, no solamente en salud pública, sino también en prestación de servicios y en la oficina de aseguramiento, en donde hemos hecho un trabajo arduo, continuo y comprometido, porque entendemos que en esta fase de la pandemia es muy importante continuar con los compromisos obtenidos en la Secretaría de Salud, como lo son la facturación de punto final, la auditoría de las cuentas de población pobre no asegurada y cada una de las cuentas de migrantes que permitan darle la oportunidad de obtener recursos a cada una de nuestras EPS y nuestras IPS del departamento del CESAR. El proceso de auditoría se lleva a cabo en el Auditorio Luis Rodríguez Valera de la Gobernación del CESAR, lugar que ha sido adecuado con el fin de que los profesionales que realizan esta labor cumplan con las medidas sanitarias que exige la emergencia por COVID-19. Es por eso que hoy nos encontramos aquí, donde está consolidado el equipo de auditoría de punto final, desde el Auditorio Luis Rodríguez Valera, para poder determinar y hacer seguimiento a cómo se viene llevando a cabo cada uno de estos procesos de auditoría, validación y de poder cruzar las facturas con cada uno de nuestros prestadores para en un tiempo corto poder cumplir con las tres fases requeridas para el acuerdo de punto final necesarias para poder hoy también llevar esta pandemia de la mejor manera. El proceso de auditoría de estas cuentas se han clasificado en diferentes fases, desde la erradicación de la facturación, auditoría y verificación de los servicios prestados, así lo explica la líder de Asuntos en Salud, Vivian Namén.